Bueno, la ruta del sur es desarrollar nuevos productos, no solamente el sur. En este momento el enfoque es buscar en todo nuestro país áreas con destino turístico a nuevos, fortalecerlos, desarrollarlos y mercadearlos. Parte de eso es también el occidente de nuestro país, lo que es la ruta Colosuc, la ruta Lenca, lo que es Santa Rosa de Copán, la ruta colonial como Comayagua y ahora también la ruta del sur. Miguel, hay atractivo, la gente en Honduras cuando dice quiero salir a hacer turismo nacional, quiero conocer, ir a turistear, quiero pasar el fin de semana o Semana Santa o el feriado X, dice quiero ir a la zona sur o no lo piden. La verdad, verdad. Bueno, para que un destino turístico sea tal se necesita que tenga cómo llegar al lugar, que tenga un verdadero atractivo del lugar natural o lo que sea y que tenga infraestructura. Obviamente la zona sur tiene el atractivo natural, un Golfo Bello, los canales, el mar, etcétera, etcétera. Pero hay desafíos importantes en lo que es la infraestructura turística en sí. Sus hoteles son muy pequeños, no hay grandes hoteles en la zona sur y también la forma de llegar a la zona sur es complicada porque la carretera está en muy mal estado. Entonces, esos desafíos son importantes, estamos con mucha expectativa de la empresa privada. O sea, tenemos el atractivo, pero llegar a él es lo complicado, el tema de la carretera. Y la infraestructura también es... ¿En el caso de los hoteles? Hoteles, tour operadores, etcétera, etcétera. Es muy básica. De un 100% de la gente que dice aquí, que hace turismo interno, ¿qué porcentaje va al sur? Bueno, podemos verlo con los hoteles. ¿Cuántas camas tenemos en la zona sur? Por ejemplo, ¿cuántas camas hay en Amapala? Creo que hay como tres o cuatro hoteles nada más. Ahí usted puede sacar la cuenta cuánta gente se mueve. Nada. Es muy poca. Es muy poca. La gente que va a la zona sur va, digamos, a casas de playa que están por ahí, o a pasar el día, a comer, a las playas, y luego regresan a la ciudad. Eso es básicamente lo que sucede hoy en día. Pero existe la expectativa. O sea, ¿van por el día nada más? La mayoría. La mayoría porque no hay hoteles, no hay grandes hoteles en lo que es Coyolito, en lo que es Amapala. Juan Diego, ¿qué van a hacer ante este gran reto que tienen ahí para la zona sur y que tanto están demandando los habitantes de Valle, de Choluteca, que son zonas deprimidas económicamente y que necesitan ese fortalecimiento, ese resurgir? Edgardo, cuando hablamos de llegó la hora del sur, son varias cosas. Habla de infraestructura, que lo mencionaron, que es parte de lo que es la hora del sur. Habla de nuevas posibilidades de empleo, de nuevas oportunidades a través, por ejemplo, de lo que van a ser los sistemas fotovoltaicos, energía solar limpia. Pero también tenemos que hablar del turismo. El Golfo de Fonseca tiene tal vez los atardeceres más bellos de Honduras, tal vez de Centroamérica, y muchos que pasan por aquí, europeos que han venido, que yo conozco, que hablan de que son de los atardeceres más bellos que ellos han visto en sus vidas. O sea que tenemos el atractivo. Lo que tenemos es que fortalecer la zona y tenemos que empezar por algo. Por eso lanzamos, junto con el presidente, con la Cámara Nacional de Turismo, con el IHT, lo que es la Ruta del Sol, donde fortalecimos las capacidades de lancheros, de mototaxis, de pequeños restaurantes, de pequeñas pulperías, de todo lo que mueve el turismo ahí, para que el turista que llegue se sienta bien desde que llegó hasta que se regresó. Se establecieron algunas rutas, dependiendo del tiempo que tengas, puedes hacer rutas a las zonas costeras de San Pablo, de Gualorita, de Comandante, Las Pelonas, Punta Onda, y si tienes más tiempo puedes irte por todos los manglares, ofreciéndole también más servicios al turista. Lo que queremos es generar más empleo y más oportunidades. Y el turismo en Honduras tiene que ser un factor importantísimo. Por eso el presidente lo ha puesto casi como una política nacional. Y es en todo Honduras, en todas las partes de Honduras, incluyendo el sur. No podemos dejar solos al sur en ese tema. Y puerto en la isla Conejo. Fue un paso más en señal de control y soberanía. Territorio 100% hondureño. Agradezco a Fuerzas Armadas, a la Fuerza Naval particularmente, porque han hecho sentir la presencia de Honduras aquí todos los días desde hace décadas. Y del suelo patrio, un milímetro, un granito de arena, se cuida y se protege con todo. Y ese es el patriotismo que debe privar en cada uno de nosotros los hondureños. Dejaron claro que lejos de querer confrontar a los otros países que comparten el Golfo, la visión de Honduras va más allá. Para que porque alguien se cruza de un lugar a otro no sea apresado por el hermano país. Sino que más bien, entre todos, estructuremos una autoridad tripartita que permita que los inversionistas de cada país y de otras latitudes del mundo vengan y se den cuenta del enorme potencial que tenemos aquí en el Golfo. También para bienestar de la zona, de las embarcaciones incautadas, se sacará provecho para el turismo. Con que las lanchas que hay en el Atlántico han servido para causar dolor, sangre, muerte por el tráfico de drogas. De ese camino malo lo hemos traído al camino bueno. Para que le sirvan a la gente del sur, para que puedan conducir el transporte de bienes, de personas, para que puedan echar a andar esta ruta turística. Que según el mandatario, como nunca antes, tendrá más visitas durante su administración. Este es un informe de Juan Carlos Paz desde el Centro de Noticias de Televicentro. Y esta cuestión ya se le bajó el gas a los salvadoreños que estaban reclamando Isla Conejo. ¿Ya les pasó la onda? Bueno, ahora esperamos que más bien los salvadoreños puedan venir a esta Ruta del Sol, cuando tengan vacaciones ellos y puedan visitar también la Isla Conejo. Y aprovechen, ya bajo otra forma de visita. Para nosotros el mercado salvadoreño es muy importante. Es de los segmentos más grandes como población turista que llegan a nuestro país. ¿Y ahora se puede ir a Isla Conejo así de visita y se puede llegar a la isla? ¿Viste las lanchas que estaban fuera del helipuerto? Exacto. Esas lanchas algunas son del mercado local, de los pangueros locales, y otras son lanchas que fueron donadas por el gobierno a través del OAVI. La capacitación y la formación para esos lancheros la dimos a través de Infope, en coordinación con el IHT y Canatur. Entonces sí, se van a poder llegar a la Isla Conejo, van a poder darle vuelta a la isla, ir a diferentes lugares. Pero se establecieron cuatro rutas dependiendo del tiempo que tenga el turista para llegar. Si solo va por el día, como lo dijo Miguel, o puede trasnoctar, pueden hacer varias cosas en la isla o pueden quedarse en la zona, regresar a San Lorenzo, a Chuluteca o regresarse a Tegucigán. Miguel, ¿cuál sería la orientación de ustedes como expertos en este asunto de tour operadores al gobierno para decirle, mire, ustedes lo que tienen que hacer es esto y esto y esto de entrada para que la gente vuelva los ojos al sur? Bueno, en lo que se refiere a turismo, hablamos de la carretera. Eso es importante porque la carretera motiva a la gente a querer ir a un lugar, ir a visitar. Aún con la carretera como está, la gente va. No en el porcentaje que se quisiera, obviamente, pero ya con una carretera en buen estado, la gente iría con más facilidad y en mayor cantidad. Definitivamente la carretera. Y luego hay que ver la forma de crear infraestructura de un mejor nivel en el sur. Una infraestructura turística de un mejor nivel, porque es muy básica realmente. Y cuando hablamos de mejorar esto en el sur, ¿en qué área, en qué lugar específicamente? No, de... ¿Estamos hablando de San Lorenzo? ¿Estamos hablando de Isla del Tigre? ¿Estamos hablando de qué parte específicamente? Se ocupan hoteles. Se ocupan hoteles de buen nivel. Se ocupan que pueda la gente pensar en ir a estar sus vacaciones allá y que puedan los extranjeros pensar en ir también a estar sus vacaciones. Hoteles que tengan todas las comodidades, como ya sucede, por ejemplo, en Roatán o en Tela o en Seila. ¿Y dónde es más fácil? ¿En qué lugar sería como más fácil y más pronto empezar a resolver eso? Yo diría que Mapala, porque es la que tiene mejores playas. ¿Ahí es donde hay que enfocar el esfuerzo? Se necesita infraestructura de todo tipo, principalmente hoteles. Pero se ocupan buenos restaurantes, se ocupan buenos balnearios, se ocupa infraestructura. Sin infraestructura no se puede desarrollar un producto turístico. Y hay seguridad ahí en la Isla del Tigre, en Amapala y en todas las comunidades alrededor de Isla del Tigre. Bueno, según la... Bueno, está la presencia de la naval ahí, ¿verdad? Yo creo que con eso también hay un disasivo. Y con los menores índices de inseguridad en todo el país. Sí. Tú te ocupas seguridad, infraestructura... Claro. ...y obviamente todo el tema de la infraestructura turística y la capacidad de servicio. O sea, tanto el personal o el recurso humano que tienes como ya lo que es físico. Yo de acuerdo con Miguel, con una mejor carretera vas a tener mayor afluencia. Eso fue también uno de los temas que mencionó el presidente, de mejorar lo que es la carretera que va de Tegucigarpa hacia el sur. No solamente para el turismo, sino que para todo el tema de infraestructura y todo el tema de nuevas oportunidades y empleos que se quieren generar en el sur. Entonces eso es algo que va también. Ahora, a veces me preocupa, Edgardo, que empecemos a trabajar en infraestructura sin estar preparados con lo que es la oferta hotelera o la oferta turística. O sea, no pueden llegar las personas y después si no tenemos la capacidad para atenderlos, el problema es mayor. Porque las personas no van a salir satisfechas de la oferta. Pues yo siento que primero debiéramos diagnosticar cuáles son los productos que podemos desarrollar, cuáles son las áreas y buscarles realmente en qué enfoque darles. O sea, estamos bien con todo lo que queremos. Pero la carretera, siento que al final la carretera tiene que venir después, una vez que hemos diagnosticado cuáles son las áreas y qué es... Las áreas, el lugar que queremos desarrollar. ¿Qué se necesita ahí? Como decía Miguel, habitaciones, restaurantes. Exactamente. ¿Qué nicho vamos a buscar? Porque si desarrollamos una carretera, lo cual tiene que venir, es parte del desarrollo. Pero si empieza a llegar mucha gente y no tenemos esa capacidad para atenderlos, el problema va a ser mayor. O sea, la gente va a venir decepcionada por un mal servicio. No solamente por la oferta que existe allá, sino por la falta de capacidad para poder atenderlos de manera adecuada. Y eso es lo que creo con la ayuda de Infop y la empresa privada. Aquí es indispensable la participación del sector privado de allá del sur. Ellos tienen que asumir este reto. Tienen que montarse en este reto que ha hecho el presidente y trabajar juntos con todas las instituciones y empujando vamos a salir. ¿Sería como de mejorar los hoteles que ya están ahí o comenzar a construir otro? Total. Las dos cosas. Las dos cosas. Primero, hay que empezar a trabajar conjuntamente. Aquí no es cuestión de qué es lo primero, el huevo o la gallina. Aquí tienen que venir juntos. O sea, miramos la ruta del norte. Ahora miramos también la ruta del occidente. Ya hay una capacidad hotelera desarrollada en estos sectores que hay que mejorar. Pero en el sector sur sí siento que todavía tenemos que trabajar mucho más. Porque las condiciones están ahí, Edgardo. Hay belleza natural de todo. O sea, hay unas condiciones que para cualquier turista tienen que salir satisfechos. Pero tenemos que trabajar mucho. ¿Y la gente está dispuesta a invertir, Miguel? Pues eso ya tendríamos que ver. La gente del sur tiene que ser un poco más proactiva. ¿Están organizados ahí en la Isla del Tigre como para decir, hey, comencemos a trabajar juntos en esta vaina? Pues yo diría que existe bastante deseo, bastante entusiasmo. Yo estuve ahí acompañándolos en este lanzamiento. Y la gente del sur está muy, muy, muy con ganas de hacer las cosas. Y la verdad es que se puede empezar a trabajar ya. O sea, ya tienen a mapar la cooperación española la ha arreglado muy bonita. Le han señalizado bien el pueblo y todo. Y la gente pues está poco a poco y con la ayuda del Infop y las capacitaciones, no puede ser mucho tiempo el que necesiten para empezar ya a trabajar de una forma básica. Sí se puede. ¿Y qué aporte está dando el Infop a esto? Nosotros estamos metiendo en todo lo que es la capacitación de servicio al cliente, de atención al turista, a todo el que tiene contacto con el turista. Al que anda en la panga o en la lancha, al mototaxi, al que lo atiende al otro lado en la isla, los guías turísticos, los pequeños restaurantes, los pequeños hoteles, toda la cadena de valor del turismo en la zona. Y toda la gente está súper emocionada. Yo te aseguro que poco a poco, tal vez no tenemos la infraestructura en el sur que tienen en Islas de la Bahía o que tienen tal vez en Tela, pero poco a poco toda esa zona se va a fortalecer y va a ser un destino lindo, porque realmente es precioso el sur. Y tiene diferente comida la que hay en el norte. En el norte no hay curiles, en el sur sí. Son diferentes las sopas, el sabor es diferente, el clima es diferente, los paisajes son completamente diferentes. Es un atractivo más que ofrece Honduras al mundo y que sé que vamos a poder aprovechar.